Hola, mi nombre es Miriam Ferris y hoy os traigo una meditación del sentir. Hoy vamos a activar nuestro ser de luz para que se manifieste en la realidad. Durante mucho tiempo muchos de nosotros hemos estado limpia que te limpia o integrando nuestra digamos nuestra oscuridad, aceptando nuestra oscuridad, abrazando nuestra oscuridad y seguimos digamos limpia que te limpia por decirlo de alguna forma. Pero no nos hemos dado cuenta de que nuestra luz, la luz que está en nuestro interior, todas las capacidades, todos los dones, todas las cosas maravillosas que mi ser interior, que en realidad soy yo, pero no me acuerdo, puede hacer, la verdad es que estoy como muerta de miedo de que salga, ¿vale? Nos pasa a muchos, pasa a mucha gente que no dejamos que nuestra luz vibre o brille por miedo a gúfalo desconocido, bueno sí, yo cuando era pequeña veía desencarnados o veía ángeles o lo que sea o veía el alma de las personas y me lo bloqueé y así estoy bien. Bueno, si quieres volver atrás en el sentido de quieres volver a ser tú, quieres volver a vibrar tu luz o brillar esa luz que tú eres, sin miedo a que nadie te persiga, que nadie te mate, que nadie te acose como nos pasó en vidas pasadas, esta es tu meditación. Venga, vamos a cerrar los ojos, a respirar profundamente, siente como el cuerpo se va relajando y al mismo tiempo la mente. Cuando ya más o menos nos sintamos bien, así relajaditos, vamos a imaginar que desde el corazón sale una escalera y yo en pequeñito bajo por la escalera. Sigo respirando, mientras me imagino como bajo, lo visualizo, y va a llegar un momento en que veas o te puedas imaginar una puerta delante y ya no hay más escaleras, ya te has quedado donde el tope de las escaleras está. Abres esa puerta que tienes enfrente y un amor muy profundo te envuelve, ya no solamente a ese mini yo que abrió la puerta, sino que a todo tu ser, a toda la aura, todo lo que tú ocupes en el espacio. Siente como abres el corazón a que se dé lo mejor para ti hoy y pide que por favor te ayude ese ser interior a que esté presente, a que sea una realidad, a que esté aquí y que te ayude a liberar todos esos miedos o a realmente sentirte de otra forma, sentirte bien con quien eres, sentir que deseas ser tú y expresarte tal y como eres, sin que te importe lo que los demás opinen. Sigue respirando y siente que cuando pides una cosa de corazón es como que como que ya una gran onda expansiva se está creando, como un vale recibido. cada uno de nosotros va a estar recibiendo distintos distintas sensaciones, simplemente abre el corazón y da gracias. siente como que las partes de ti que digamos oscurecían o dejaban opaco una parte de tu energía se están como liberando o abrazando en amor. Simplemente sigue respirando puede que sientas que miedos tuyos se están como evaporando o se como que burbujitas que salen o puede que hasta incluso te sientas como más plantado en la tierra, como más aquí estoy yo más presente, más bueno, vine a esto. Todo está bien. Simplemente sigue respirando. Puede que te recuerden, puede que entiendas que cada uno de nosotros tiene como unos tiempos. Su misión de vida o su plan divino tiene como unos tiempos y por mucho que intentemos empujar no sirve para nada. Es decir, si yo tengo que iluminarme a los 50 años como a los 70 pasará entonces. Entonces, por lo menos a mí me están recordando que simplemente soltemos y que las cosas que sintamos en el corazón que podamos hacer a día de hoy y las hagamos y ya está. Pero sí que empujar es como contraproducente. Es decir, venga, pues ahora voy a hacer esto. Pues ahora y como llevarte al límite. No, no es necesario. Me recuerdan como una persona me dijo, no, pero es que yo ya hice eso. Yo ya estuve como mirándome como tal durante X tiempo y ahora estoy exhausta. y me dicen es que algo hizo mal porque el despertar, el estar en contacto con tu corazón y dejar de ir vibrando tu luz, brillando tu luz cada vez más y es es como dejar salir tus miedos, mirarlos a la cara y decir, bueno, ya está, hasta aquí llegamos, ya no me hace falta este miedo y dejarlo salir. Es un camino complicado muchas veces, de soledad muchas veces, pero de una profundización interior tan grande que te hace ser una persona distinta, te hace quererte más, te hace respetarte más y dejar de empujarte. En algún momento de tu despertar vas a sentir que ya está bien de empujarte, que simplemente vas a quererte y vas a hacer lo que sientas que tengas que hacer hoy y que todo está bien y que cuando tengas que despertar, despertarás. Seguimos respirando. Puede que sientas alegría en tu corazón, puede que sientas como que una luz del pecho se hace más y más grande. y más grande. Seguramente muchos de nosotros sentiremos como si hubiese movimiento en la garganta porque nos bloqueamos muchas veces la expresión, muchas veces dejamos de decir lo que sentíamos que teníamos que decir Entonces esto es una zona recurrente cuando nos expandimos, cuando queremos ser nosotros mismos y vibrar nuestra luz Seguimos respirando hasta que sintamos que ya está Cuando sientas que más o menos ya está Yo casi siento que ya está, espera que me falte algo aquí ¿Ves? Yo tengo una sensación aquí como si necesitara algo salir ¿Qué? Ya siento que está Fijaros, hay algo que nos acabo de quitar, pero siento como que está a punto, como que a día de hoy ya lo puedo dejar En otro momento seguiré haciendo esta meditación y seguramente eso y otras cosas se irán abrazando en amor, se irán integrando en mí Bueno, para cerrar simplemente siento como que pido que ya la meditación acabe, siento como que todo desaparece Ya no está la meditación acabe Ya no está el corazón cerrado todo en su sitio. Simplemente dos gracias por este momentito que me he dedicado a mí misma y bueno gracias a vosotros por estar. Espero que hayáis sentido tantas cosas como yo sentí. Un abrazo. Amén. 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 Amén.